Vuelves a contarme tu visión Lanzas apuntando al corazón Dices que estoy loco, que no tengo solución Cuando piensas escucharme, cuando se nos caiga el sol Es el tiempo de correr Hacia aquellos pasos firmes Vuelves a hacerme perder los nervios Vuelves a perderme en la razón Esto siempre fue de sentimientos Nunca dije nunca al corazón Es el tiempo de correr Hacia aquellos pasos firmes Del ayer Lo sé 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 Gracias por ver el video. Vuelves a contar de tu visión, lanzarse apuntando al corazón, no hay nada. Es el tiempo de correr hacia aquellos pasos firmes del aire. Vuelves a contar de tu visión. Vuelves a contar de tu visión. Gracias. 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 Gracias.